Y por supuesto, para preparar nuestras deliciosas arepas, pues tenemos que empezar por la masa. Y aquí vamos a poner nuestra mazarepa. Recuerden que primero son los ingredientes secos. Una cucharadita de sal. Le revolvemos un poquito. Y le agregamos el agua. El agua tiene que ser un poco fría, ¿ok? La mezclamos sin miedo con sus manos. No me metan cucharas, niña, con las manos porque eso es lo que le da el toque. Recuerden que para cocinar y que todo le quede rico, tienen que usar el corazón, el amor. Por eso es sazón de corazón. Vamos a mezclar muy bien a que se incorporen nuestra mazarepa con el agua. Y vamos a dejar reposar. Muy, muy bien mezcladita. Vamos a dejarla reposar unos minutitos. Pero como tenemos magia en la televisión, ya tenemos aquí una reposada. ¿Ok? Yo por mientras me lavo las manos. Ya que la dejamos reposar, ahora vamos a hacer nuestras arepas. Yo escogí la de maíz amarillo porque es la que le da un toque a maíz. Pero tenemos también la de maíz blanco. Así que es up to you. Bueno, les voy a dar un tip. Para que no se te pegue la masa en las manos, te puedes poner un poquito de aceite. Así, tal cual. Y vamos a empezar a hacer nuestras bolitas o testales, como le decimos en México. ¿Ok? El tamaño es de tu preferencia. Puedes hacer las arepas grandes, las arepas chiquitas, como tú gustes. ¿Ok? Vamos a freír. ¿Ok? Vamos a hacer otra. Recuerda que el aceite no debe de estar tan, tan, tan caliente. Porque puede dejar la arepa cruda por dentro y súper tostadita por fuera. Así es que hay que estar cuidando la temperatura del aceite. Hacemos otra. Ok. Vamos a dejarlas que se frían un poquito. Miren nada más. ¡Qué bonitas están quedando! Recuerden que deben de quedar nice and golden. No muy tostaditas, pero tampoco que sean crudas por dentro. Y vamos a hacer. Ok. En lo que se están friendo nuestras empanadas, ¿qué les parece si empezamos a preparar nuestros rellenos? Y ahora vamos a preparar nuestro chicharrón en salsa. Es una receta súper fácil, pero a la vez muy deliciosa. Lo único que tenemos que hacer es licuar tomates. Tomatillo verde. Cilantro. Todo es al gusto. Al gusto de usted. Y si lo quieres muy picocito, pues agrégale muchos chilitos serranos. Si no, si no comes mucho picante, pues uno o dos para que le dé sabor. Ok. A mí sí me gusta bien picocito, entonces le vamos a poner unos cuatro chilitos. Y le vamos a poner nuestro sobrecito mágico cargado de sabor. Nuestros cubitos. Miren nada más. Qué delicia. Y es todo. Le agregamos un poquito de agua. Y listo. Lo vamos a licuar. Así de rápida y sencilla es nuestra receta. Vamos a licuarlo súper sencillito. Vamos. Ya que lo licuamos, vamos a vertir nuestro chicharrón directamente en la sartén. No necesitas agregar nada de aceite, porque recuerda, el chicharrón ya tiene suficiente grasita. Vamos a poner. Le vertimos nuestra salsita deliciosa, cargada de sabor. Uy, escuchen esto, por favor. Ay, qué delicia. Este chicharrón va a quedar de re chupete. Ok. Y lo vamos a tapar. Y lo dejamos cocinar hasta que el chicharrón esté completamente blandito. Y listo. Vamos a preparar nuestras rajas. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestras rajas poblanas. Y nuestros ingredientes son cebolla, rajas poblanas, nuestro elote, nuestros sazonadores, que son la estrella de este platillo, queso mozzarella o el queso de tu preferencia y crema de mesa. Entonces, vamos a empezar con la cebolla. Ese sonido, cuando hace, como me encanta ese sonido. Vamos a sofreír muy bien. Ok. Dejamos unos minutitos, riendo bien, bien, hasta que quede un poquito así tronada. Ya que está suficientemente frita, le vamos a agregar nuestro chile poblano. Previamente, está temado, desvenado y cortado en rajitas. Por eso se llama rajas poblanas. Y ahora vamos a agregar nuestro chilito poblano, que son las rajitas. Miren nada más. ¡Qué delicia! Les van a encantar estas rajas. Vamos a mezclar muy, muy bien, para que se incorporen, que se conozca la cebolla con el chilito poblano. Vamos a agregar nuestro sazón, que son estos dos sobrecitos mágicos. Le vamos a agregar este para darle colorcito, ok, con nuestro achiotito. Y le vamos a agregar nuestro consomé de pollo en polvo. Sin miedo, sazónenle sin miedo, ok. Vamos a mezclar muy bien, muy, muy, muy bien. Otro secreto de estas rajas poblanas es que vamos a agregar un poquito de agua. Lo vamos a tapar para que estos sabores se conozcan, se presenten y salga el mejor resultado. Así es que, vale, mezclamos muy bien, tapamos. Una vez que se le secó un poquito el líquido, eso quiere decir que ya está listo para nuestros siguientes ingredientes, que son elote. Sea generoso, échale, échale elotito sin miedo, ok. Le revolvemos un poquito. Y mi parte favorita que es, es más, aquí ya le apagamos. Porque con lo caliente de las rajas, se nos va a derretir nuestro queso mozzarella. O el queso de su preferencia puede ser Monterrey Jack, cheddar, queso panela, si lo quieres hacer un poquito más light. Pero a mí me gusta el mozzarella. Ok. Miren nada más, vean esto por favor. Esto es una delicia. Le agregamos nuestra crema de mesa. Miren esto, miren esto, miren esto por favor. Uff. Uff, miren nada más. Miren esto. Y le vamos a agregar un poquito de nuestro sacenador de nuevo, para darle colorcito. Ok, un poquito más. Seguimos mezclando. Miren qué delicia. Y este es nuestro segundo platillo para rellenar nuestras arepas. Y bueno, ya que tenemos hechas nuestras arepas y nuestros rellenos, ahora vamos a rellenarlas. Ya les hicimos aquí la aperturita. O esta la vamos a rellenar de rajitas. Miren nada más, qué delicia. Qué delicia, mis. No se les hace agua en la boca. Miren nada más. Estas arepas las puedes rellenar de lo que gustes. Aquí tenemos esta versión vegetariana. Miren. Qué delicia. Vamos a rellenar una de chicharrón. Aquí está nuestro chicharrón en salsa. Miren. Ay, se me está haciendo agua en la boca. Esto es un relleno de gorditas en nuestras arepas. Qué bonita. Funciona, ¿a poco no, amiguis? Miren qué delicia. Vamos a rellenar esta de rajitas también. Recuerda cocinar en familia. Recuerden que la familia que cocina unida permanece unida. Hay que aprovechar todos los productos que tenemos y hacer unas deliciosas recetas. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos aquí nuestras arepas rellenas de guisados mexicanos. Así es que esta fusión yo creo que te va a encantar. Así es que si quieres más recetas como esta en el mes de la herencia hispana, no olvides visitar el sitio Goya.com. Porque recuerda, cocinar en familia te mantiene unido a ella. Así es que, pues bueno, sigue la bebida que vamos a preparar a continuación. Ah, y no olvides que si es Goya tiene que ser bueno.